¡Hola a todos! Aquí es Tirimo Carino. Estamos afinando unas cuchillitas esculares, ¿vale? Todas las cuchillas Todas son comprobadas, todas. Igual es largo que sea y las compruebo a los brutos. Le meto caña para que yo me quede tranquilo de que la cuchilla ha sido afilada hasta el fondo. Aprovecho esta ocasión para comentaros, vamos a ver. En este envío particularmente he observado que todos los tornillos o la mayoría de ellos estaban apretados hasta la extinuación, es decir, lo he tenido que aflojar con un alicate, ¿vale? Y aflojarlo. Es una borrada, una borrada por dos sentido. Porque al apretar tan fuerte los tornillos, doblamos el tornillo y ya su ajuste no es perpendicular, sino que siempre va amboleando un poquito la cabecita del tornillo, con lo que la cuchilla tiende a tirarse para un ladito o para otro, para atrás o hacia adelante, en función de donde coja el máximo apoyo, ¿vale? O sea, y creo que me he explicado correctamente. Bueno, y otra cosa, y fundamental, nos cargamos la palanquita. Os imagináis el esfuerzo que tiene que hacer la máquina para mover esa cuchilla horas y horas y horas y horas hasta que revienta. ¿Qué ocurre? En muchos casos, cuando me queden todos los tornillos, yo le pongo una notita al cliente. Oye, mira, he observado que todo tu tornillo está muy apretado. Vigila la palanca de tracción porque puede que te pongas a poner cuchillas. Oye, no corta una, no corta otra, no corta otra. El problema no es que no estén afiladas, el problema es que ya ha muerto la palanca. Venga, ha muerto. Es decir, hay un momento en el punto en que se separa un casquillo de bronce que tiene de lo que es la palanca metálica. Una vez que esas dos piezas se separan, aunque estén juntas ahí bien puestas, una vez que se separan, la palanca tiene tanta holgura que pierde toda la sensibilidad, ¿vale? La cuchilla bota, porque hay holgura, bota y ya se te pide los pelos por debajo. Entonces, ojito, si me habéis mandado un cuchillas que la había apurado bastante, es muy probable que tengáis que cambiar también la palanca de tracción. Porque en muchos casos te lleva la sorpresa de que vienen las cuchillas afiladas y tu máquina no corta. No es culpa mía. Yo lo he hecho y la he comprobado, como habéis visto, en el pañito. Plá, 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 bueno, lo mismo que un perro, que es una comprobación. Si corta aquí, es muy raro que luego falle, ¿vale? Pues entonces, ojito, cuidadito con ese detalle, es importante. Importante porque envía, lleva, trae. El problema que tenemos es que normalmente a los que sois de la zona de la valla de Cádiz, pues yo os lo acerco con la moto y es algo, tú sabes, más cotidiano, más cercano. Pero claro, cuando un biopaquete fuera, es una guasa que te envía 10 y 15 tus cuchillas y cuando tú empieces a ponerte empieza a fallar cuchillas. Tú me digas, coñí, qué malo de javi afilando. No. Revisa la palanca que posiblemente ese sea el trastorno. Normalmente ocurre que cuando tú pones una cuchilla completamente nueva, puede que corte, ¿vale? Corta algo. No que corte, especialmente, tú notas que se van quedando pelitos atrás o que te hace unas rayitas en el pelo. Tú ves que se te van quedando rayitas atrás en el pelo. Eso es porque al vibrar, un diente en ese preciso momento no corta. Ha pasado el pelo por debajo. Esas son las rayitas que suelen dejar muchas veces, sobre todo la esculap, ¿vale? Por el sistema que tiene de ajuste la cuchilla contra el peine, ¿vale? Bueno, pues espero que os sirva el consejito y nada. Ya parece que empieza el trabajito, ¿eh? Estoy recibiendo un montón de paquetitos. Pues nada, gracias por la confianza a todos y nada. Lo que necesitéis, contad conmigo. Este llega hoy, hoy sale. Un beso.